40 Bueno y ya que andamos con el tema de movilidad y con el propósito de promover el uso de la bicicleta Cada primer domingo de mes, las principales avenidas de la delegación Benito Juárez funcionarán como ciclovía Así les fue este domingo Emanuel está aprendiendo a andar en bicicleta No es que casi no sé, como apenas como ayer o ayer me estuvieron enseñando para que viniera aquí Pero todavía me caigo un poquito El primer domingo de cada mes, las calles de la delegación Benito Juárez se transforman en ciclovías con el paseo BJ en bici Estamos conscientes que el uso del vehículo en el largo plazo no es sostenible Entonces con este fundamento se comenzó a dar impulso a la bicicleta como medio de transciorte Puede ser muy saludable, además ágil Y pues comenzó con este paseo a principios del año y vamos a hacerlo ya cada primer domingo de mes El recorrido consta de un circuito de 5.5 kilómetros que sale de la explanada delegacional y circula por el Parque de los Venados, Eje 7 y las calles de Pilares, Fresas y Xochicalco En la inauguración se rifó una bicicleta Ha sido una gran idea, una gran idea, está mi padre, muy familiar, muy contentos El horario es de 8.30 de la mañana a 1.30 de la tarde Los participantes contarán con estaciones de hidratación y servicios de emergencia Me gusta la bicicleta y todo lo que sea ejercitar los músculos Sobre todo a mi lado, que ya hay que meterle un poquito más Este paseo dominical busca fomentar que la bicicleta sea una alternativa al automóvil Como medio de transporte sustentable Hugo Vela, Proyecto 40 Ok, tome nota